en el departamento de Valle. Señor alcalde, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo. Un placer saludarle. Gracias igualmente. Nos confirma la muerte de un regidor de su corporación municipal hoy sospechoso de COVID-19. Digo sospechoso porque entiendo que se le practicó una prueba rápida que salió positiva y sin embargo en las circunstancias en las que él se encontraba no dio tiempo a tener el resultado de una prueba PCR que entiendo que también se le practicó. Es correcto, licenciado. Queremos hacer énfasis en eso. El amigo, compañero, regidor don Pastor Zambrano fue hospitalizado el domingo en el centro hospitalario. que se le practicó a él una prueba rápida misma que salió positiva considerándolo a él como sospechoso de COVID-19. Manteniéndolo aislado en una sala de sospechosos en el hospital lamentablemente lamentando la muerte y solidarizándonos con su familia. Él falleció ahora en horas de la madrugada. Se le hizo una prueba de PCR pero desafortunadamente como usted ya sabe estas pruebas tardan entre 10 y 14 días para poder confirmar. Pero sí confirmamos que a él se le practicó una prueba rápida y en esta prueba rápida dio positivo. El círculo familiar del señor Zambrano ¿cómo se encuentra? ¿Se le practicó algunas pruebas? ¿Clínicamente han sido visitados por médicos y han recibido algún tipo de diagnóstico? Bueno, nosotros nos comunicamos con el personal de Sinajer en el departamento de Valle. Ellos quedaron de estar aquí el día de ayer y el día de hoy se iban a practicar algunas pruebas rápidas. La doctora Llanes me manifestó que había hablado con algunos familiares de ellos y me decía la doctora Llanes que parece que estaban así como un poco renuentes. La municipalidad ha optado por comprar hoy, el día de hoy tenemos ya en nuestro poder 50 pruebas rápidas y 50 medicamentos comúnmente conocidos como maíz y vamos con el personal médico que tenemos en la municipalidad y con el personal de salud de Amapala a ver la posibilidad de visitar a estas familias más a otras personas que pudieron haber tenido contacto para poderles practicar desde mañana pruebas rápidas a todos ellos. Claro, por supuesto, es necesario. ¿Tiene algún otro caso confirmado o sospechoso con prueba rápida o confirmado con prueba PCR de COVID-19 en su municipio, señor alcalde? Afortunadamente, el licenciado Melgar Amapala está libre de COVID. nosotros no podemos confirmar que el amigo regidor haya muerto de eso más que considerarlo un sospechoso, pero afortunadamente en el municipio no tenemos ningún caso confirmado de COVID-19. Gracias a Dios, hemos tratado de mantenernos con algunas medidas de prevención para evitar que el contagio en la isla se le tratamos en la manera de lo posible de mantener esas medidas preventivas y puedo asegurar, le puedo asegurar que no tenemos ningún caso positivo en la isla. Otra cosa, señor alcalde, entiendo que por lo que pasó con el regidor Zambrano desde que lo internaron en un hospital de Valle en San Lorenzo y ahí falleció en el hospital. Ahí falleció en el hospital. Un dato más, por favor, antes de pasar a lo que le iba a preguntar. ¿Él tenía algunas comorbilidades? ¿Tenía, padecía de diabetes, padecía de hipertensión o algo similar que le complicaron o le aceleraron esta situación? Tengo conocimiento que el amigo Zambrano padecía de diabetes y últimamente creo que desde los primeros días del mes de junio o quizá un poquito antes estaba adoleciendo de esta enfermedad y creo que como el 2 de junio él se trasladó a San Lorenzo a buscar asistencia médica. Sí, él padecía de una enfermedad era diabetes. Era diabetes. Lo que le quería consultar es que entiendo que a raíz de esta situación de lo que ocurrió con el desenlace fatal y los riesgos a los que estamos expuestos todos en realidad. Usted ha tomado la corporación municipal tomó una decisión de cerrar desde ayer jueves y por una semana, o sea, ayer jueves fue 18, el próximo jueves es 25, va a estar cerrado toda la actividad y hay un toque de queda absoluto permanente en Amapala. Nosotros estamos convencidos que la prevención es el éxito de esta pandemia. Si nosotros actuamos con rapidez, si nosotros actuamos con responsabilidad, podemos lograr eliminar el contagio de este virus a raíz de que las personas de Sinajer se comunicaron con nosotros y nos manifestaban de la sospecha de la sospecha de que en la prueba rápida el amigo Pastor Zambrano había sido positivo en aras de mantener un cerco epidemiológico la corporación municipal con el CODEM tomaron a bien cerrar el municipio por ocho días. Esto con el fin de, con el propósito de dar un espacio de tiempo para ver si en ese tiempo prudencial podemos tener algotras contagiados. Yo creo que es importante aprovechar para llamar a la calma a la población del municipio de Amapala pedirles apoyo también ya que esto se trata de prevenir. Nosotros estamos convencidos que si prevenimos, que si hacemos lo que verdaderamente se debe de hacer en el tiempo necesario podemos lograr que este virus no entre al municipio. Entendemos que es una situación un poco complicada pero el tiempo pasa rápido y si tomamos a bien no permitir ni la salida ni el ingreso de personas a nuestro municipio en el tiempo de ocho días. En estos ocho días que comenzaron ayer jueves y terminan el próximo jueves 25. Es decir, toque de queda absoluto, nadie entra y nadie sale de Amapala. Es correcto, nadie entra, nadie sale de Amapala. No solo al círculo familiar del regidor Zambrano sino que probablemente se pueda extender un poco más a otros sectores dentro de la isla para ir detectando casos que probablemente pueden ser asintomáticos. Ya sabe usted, señor alcalde, que esto de los asintomáticos es una complicación tremenda de este virus. El asintomático puede estar tranquilo en su casa, puede estar contagiando a los demás, otros sí pueden desarrollar los síntomas, pueden correr el riesgo de fallecer y el asintomático nunca va a saber que tuvo el virus. La única manera de hacerlo es haciendo de la prueba. PCR sería lo ideal, pero ya sabemos lo que está pasando con las PCR, ¿qué tenemos a mano? Las pruebas rápidas. Es correcto, licenciado. Nosotros desde mañana empezaremos a hacer estas visitas y crear conciencia en la población, sobre todo en personas que de una u otra forma pudieron haber tenido contacto con nuestro amigo, de igual manera algunos empleados de la municipalidad nos someteremos también a este proceso de pruebas rápidas, su servidor también se someterá a las mismas con el propósito de dar el ejemplo y podernos poner todos, como dicen, a disposición y así poder evitar el contagio masivo. Yo creo que en la prevención está el éxito de esto. No tengamos miedo, sometámonos a las pruebas rápidas, la municipalidad las va a estar poniendo a disposición desde mañana, el médico que nosotros tenemos contratado y las enfermeras que tenemos contratado en la municipalidad más la alianza que vamos a hacer con salud pública, vamos a estar llegando a cada una de las personas que probablemente pudieron haber tenido contacto con nuestro amigo y así de esa forma podernos autoaislar en algún momento si es que nosotros también en esa prueba rápida pudiéramos salir positivos. Lo más importante es hacerlo hoy. si nosotros actuamos a tiempo podemos salvar la vida de todos los ciudadanos. Y así como los habitantes de su municipio y el resto del país lo más importante es mantenerlas y respetar las medidas de bioseguridad, el uso permanente de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos. Señor alcalde, muchas gracias. Muy amable. Gracias, licenciado. Un placer saludarle. Gracias, muy amable. Señor Santos Alberto Cruz es el alcalde del municipio de Amapala en el departamento de Valle. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!